Por si acaso me estuvieras escuchando Tú que un día fuiste parte de mi vida Y de pronto los recuerdos te provocan Una sonrisa, no ve Solo espero que consigas darte cuenta Esa tía que mi canción va dirigida Yo sé que suena un poco extraño Pero hace tanto que no sé qué es de tu vida Tan profunda como el mar así decía A diario la distancia pasa lista Cuántas veces he pensado Porque jamás te habré llamado Y no hemos vuelto ni a encontrarnos Bueno, en fin te extraño No quiero olvidar Las cosas buenas que nos han pasado Donde quiera que estés Donde quiera que estés Que sepas solamente que me sigues importando Niña, revelate por todo aquello en que creímos Donde quiera que estés Donde quiera que estés Que sepas solamente que me sigues importando Niña, revelate por todo aquello en que creímos Yo que nunca tuve miedo a las alturas Que daba vértigo subirme a tu cintura No estoy haciéndome un cobarde No estoy empezándome a encoger No fue la cura Tanta funda como el mar así decía Me costaba confesar que te quería Pero trataba de colar Entre mi palabrería Un sinónimo de amar En fin quería que supieras que Me miraré Las cosas buenas que nos han pasado Donde quiera que estés Donde quiera que estés Que sepas solamente Que me sigues importando Niña, revelate por todo aquello en que creímos Si me estás oyendo Si me estás oyendo Si me estás oyendo Que sepas que es total El haberte conocido Niña, no quiero olvidar Las cosas buenas que nos han pasado Donde quiera que estés Donde quiera que estés Que sepas solamente Que me sigues importando No 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 Revelate por todo aquello en que creímos Si me estás oyendo Si me estás oyendo Si me estás oyendo Si me estás oyendo Mi paz te acercó Gracias.